¿Qué onda amigos? Ahora sí, el tema es muy interesante para mí, para varios en este mundo del internet Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de las sabritas Bueno, son sabritas, laiz o diferente nombre que le ponen en diferentes países Así que bueno, el día de hoy vamos a probar tres sabores de tres países diferentes Puesto que de otro tema se va a tratar el video de comparando lo que son las marcas nacionales Como es sabritas y barcel, pero ese es otro tema Y que solamente quise meter sabritas internacionales por llamadas aquí en el producto Es una promoción que acaba de lanzar sabritas hace como dos semanas Y bueno, tuve la oportunidad de comprar tres sabores Y bueno, vamos a empezar Tenemos el sabor, sabor patatas fritas Y dice el sabor de comerte al mundo Bueno, es como que la frase de este, de esta cosa, de sabritas Y el sabor, aquí pueden ver que es de España Este es de España Tenemos las, quien sabe qué Sabritas en idioma egipciano No sé cómo se diga Árabe, tal vez igual El sabor es chili jam Vemos que es como chile Es rojito Como pequeno, no sé No creo que sea pequeno Pero tenemos el sabor de egipcio Ahí se alcanza a ver Y tenemos también el sabor de chino Es chili dong fang Eso sí, no lo que demonios sea Tenemos el sabor de chino A ver si se alcanza a ver Ahí está Pero bueno, vamos a probarlas Lo primero que vamos a juzgar Es lo material Y se supone que deberían ser igual Pero no Este como que es más corrientito Estos como que sí son iguales Este como que lo siento un poco más delgado Eso está mejor para que sea biodegradable Pero bueno Otra cosa Primero las de China Vamos a ver su olor Huele como a Como a jitomate Pero de hecho sí Sí tiene como salsita de jitomate Ahí se ve como que la imagen Así como pintadita la papa de jitomate Vamos a ver el olor de esta Estas huelen bien chido Huele a lo que es el chile Huele como Como unas Como los chetos O De esos que pican Huele chido Como los doritos Morados Tenemos Ese fue el de Egipto Tenemos el de España Huele a algo feo Huele Pero sí Huele a como Como a humedad Algo así Ojalá que no estén echados a perder Ya ni vi la fecha de caducidad Noviembre de 2017 Octubre de 2017 Y noviembre de 2017 Según esto dice Podrás ganar viajes No sé cómo Pero ahorita Eso es otra cosa Bueno Vamos a probar Las de España Las que digo Que huelen feo A ver Qué tal están Tus papas Doña Españita Vamos a ver Los ingredientes Tiene como Un toque de De picor hasta el último Como que pica aquí en la garganta No normalmente en la lengua O en los labios Tiene como que ese picor chido Y sí saben Sí saben buenas No pican Les digo Hasta aquí en la garganta Al menos que estés malito Como ahorita yo Más o menos Y Pues sí saben chido No vamos a picarnos Porque si no Ya mario Tenemos las de China Que huelen así Chido tomatito Para saborear mejor Es que upatas Estas como que Saben a A una papa De esas sabritas Normales Pero sin la sal O sea Sabe como que La papa nada más Echa y ya Y se fue Pues sí Para los que no les gusta La sal Estas están muy buenas Ahora vamos Con las de Egipto Estas son las que Vuelen bien acá Bien chido Su color aquí Bien chido Ya no les mostré El color de las otras Esta pues es casi Como naranja Y vean ustedes Es como naranja Amarillizo Ahora tenemos El color de las De España Estas son como Más amarillitas Tienen como pedacitos De hierba Especias Se podría llamar Bien Bueno vamos ahora sí A probar las de Egipto Que para mí Son las mejores Con el olor Que sentí Igual es chido Su color es algo rojo Vamos a ver Dice chile Y ya No pican Pero Saben como A pesar que tiene La imagen así Del chile Este No pican Muy bien O pensándolo bien Creo que sí pica Pero ya Después de unos minutos Tal vez Este El significado De chile Yam Es que Te pica después Nada más que en egipiano O como se diga Ese idioma Bien Para mí Lo personal Como que las mejores Fueron estas A pesar de su olor Es que está difícil O sea Comes de repente Rápido Es que estas Me gustan Porque te pican Como que hasta el último Eso está chido Es que estas Les digo No Pues bueno Para mí Las mejores Fueron Las de España Todas como que Pican Estas como que Menos Estas más Y estas No Más bien dicho Estas creo que más Estas si te pican En la lengua Estas solo te pican En la garganta Y estas no te pican En lo absoluto A menos que yo creo Ya comas mucho Ya te va a picar O algo así Y bueno Ahora la estética De la bolsa A ver cuál me gusta más Ya ustedes Van a elegir Sinceramente El azul jamás Lo había visto En una bolsa De sabritas Creo Tenemos una imagen Como de De la ciudad Y aparte De la pirámide En España Tenemos como Un abanico Igual la ciudad Y en China Igual como la ciudad Pero A lo chino Tenemos como Como imágenes así De Esos barrotes chinos Y la clásica Te chito así Como los terminados Están geniales Bien Y los repito Mis favoritas Fueron estas De España Bien Pero para picarse Están buenas estas Pero como que de sabor Ripan más estas Estas más que nada Para enchilarse Y estas Para los que no les gusta Mucho la sal Están de China Obviamente En China Si ya vamos Algún día a China Obviamente Vamos a probar más Y van a haber Muchos más sabores Como Frijoles Con Jamón O sea Cosas extravagantes Que Luisito comunica Ya He hecho el favor De grabar Esos sabores Extravagantes Que han de saber Chido Pero El nombre A decir Ah que demonios Esa combinación No va ahí Como Que será Este Jitomate con Conflays O algo así Y bueno Ahora le voy a llamar A mi hermana Para que deguste De las papas Así que Acompáñame Ahí viene Así que Primero ¿Cuál quieres probar? Estaba comiendo Esto Ya sé Egipto Te digo Así como Que chúpala Son dos Son dos Y ahora después Cómese Pero así como Que pégala Mucho En tu palada Es que como Que pica Pero después De que te la comes Así Un buen Tiempocito O al menos Que yo Me las comí En las tres juntas Y como que Si pica Pero esta Como que pica En la lengua Poquito Pero si Ya después Empieza Empieza A hacer su efecto Ahí se va Y ahora Estas De España Así Si huele Mario Pero Huele como Humedad Hay unas papas Como de ese tipo De marcas De aquí De México Me parece Que son chips Me encantaron Estas ¿Verdad? Ajá Ahora estas Ahora va a probar La de China Observemos La reacción Como decías Tú No Como que No tiene sal Así como que No tiene mucho sabor Que digamos Ajá Como que Quisieron darle El toque De jitomate Pero Ni yo lo noto Además que Le rechupe Es un buen Pero bueno Ahorita le dije A mi mamá Que si gustaba Probarlas Me dijo Que no Pero Bueno Este fue El video De hoy Espero Les haya gustado Tenemos aquí La captura Ahí Ahí Como Hay como Hay como Hace una cara Así de sorprendida A ver A ver Así De España No parece Así Bueno Y espero Les haya gustado Este video Si Veo que Empiezan a vender De más sabores Voy a hacer otro video Claro que si Sin incluir Estas que ya Supieron Y Y bueno Espero les haya gustado El video Suscríbanse Compartan Para que conozcan Sabores de otro mundo Estando en México Y Comenta si eres De otro país Que otros sabores hay Que sabores has probado tu Mi hermana ¿Cuál fue tu favorita? Las de España Las de España Igual Así que Dos puntos Así que Bueno Compren estas Cosas Y Díganme Cual fue su favorita Y si Encontraron otro sabor Que les gustó más Pues Síganme En los comentarios Suscríbanse Y Cuídense de los temblores Agárrense chido